Ya hablamos de cómo fueron las ventas totales en 2019. Dijimos que el mercado en general cayó alrededor de un 42% respecto de 2018, que hubiera sido un excelente año. Vamos a ver qué pasó con las pick-ups. Hay que decir que dentro de todos los segmentos que están en el mundo del automóvil en Buenos Aires, el de las pick-ups es el que menos cayó. Las ventas de pick-ups cayeron mucho menos que el ritmo del mercado. Esto, visto desde otro lugar, quiere decir que fueron ganando participación. Es decir que en porcentaje cada vez hay más pick-ups en la calle. ¿Esto por qué? Bueno, porque por un lado la reactivación de distintas economías del sector agropecuario hace que este vehículo sea de los más vendidos. Y además porque realmente muchas familias van pasándose a la pick-up como uno de sus vehículos favoritos. Vamos a ver qué pasó entonces con las ventas. Bueno, tenemos que el vehículo, la pick-up más vendida fue la Toyota Hilux, que en 2019 vendió cerca de 25.000 unidades. Y esto marca una caída del 25% respecto del año anterior. Una caída que está muy, pero muy por debajo de lo que fue la caída del mercado. Segunda, la Volkswagen Amarok, que ha realizado también un muy buen año, ayudado por su programa Amarok Experto, que va por distintas provincias mostrando las capacidades de todas las versiones de la pick-up Amarok con 12.700 unidades aproximadamente, es una caída del 30%. Tercera, la Ranger, que perdió terreno con la Amarok por 1.000 unidades. La Amarok este año, que pasó, ganó la pulseada. Pero igual muy buenas ventas de la Ranger con 11.635, una caída también del 30%. La S10 de Chevrolet, que ha también hecho un muy buen número, hay que decir que en este caso la S10, de todas las que estás viendo en pantalla, es la única que no se fabrica en la Argentina porque viene de Brasil, con casi 6.500 unidades. Y cierra el pelotón la Nissan Frontier Nacional, que si bien las ventas totales todavía no arriman a las que vas viendo arriba, sin embargo, con casi 2.800 unidades, marcó un crecimiento del 100% respecto del año anterior, lo que está mostrando una tendencia de lo que fue la pick-up Nissan en este año. Así que hay que decirlo que las ventas realmente de pick-up fueron muy buenas. Tanto es así que cuando analizamos en detenimiento los modelos, todos los modelos, todos los modelos más vendidos del año pasado, vamos a ver que el segundo modelo más vendido fue el 4K, el tercero más vendido fue el Chevrolet Onix, estuvo ahí también el Volkswagen Golf en el quinto, el Toyota Etios en el cuarto, pero ¿cuál fue el vehículo más vendido de la Argentina en 2019? Ninguno de esos autos chicos que te dije. El más vendido y por casi 9.000 autos de diferencia fue la pick-up Hilux, que con 25.000 le sacó al segundo, que como te decía es el 4K, algo así como 8.000 o 9.000 unidades de diferencia, realmente una distancia enorme. Esto explica mucho de por qué también Toyota se colocó como la segunda marca más vendida en 2019, donde de los 65.000 vehículos totales vendidos por Toyota, 25.000 fueron Hilux. Así que un año que cierra para las pick-ups muy bueno, con mucha novedad, y esta tendencia va a seguir este año, porque no paran las presentaciones de pick-ups, más versiones, más modelos de eso, vamos a hablar más adelante. o Y y Gracias por ver el video.